hola qué tal soy alfre bienvenido a historia cripto segundo programa sobre memética hoy especial sobre el léxico memético para convertirte en un auténtico ingeniero memético en este programa me acompaña arantxa lópez licenciada en comunicación social investigadora de la comunicación venezolana y por supuesto memeticista creadora de memes y no sólo de los típicos de internet esto es criptolandia satoshi los cría y ellos se juntan para hablar de memética espero que aprendáis y por supuesto lo viralicéis hola arantxa qué tal hola cómo estás muy bien bueno muchas gracias por estar aquí vamos a empezar a hablar del léxico memético a plantear los conceptos que nos proponen y así profundizar más en esta ciencia del comportamiento humano como introducción y para dar contexto explicamos que el léxico memético fue publicado por glenn grant en 1990 y fue incorporado al proyecto de la iglesia del virus un proyecto de promoción de la memética una comunidad que estuvo activa más de 25 años y durante la segunda mitad de la década de los 90 a este léxico memético se le fueron añadiendo una serie de conceptos en lo que se llamó el léxico viriano el léxico de la iglesia del virus como consecuencia tenemos un manual una guía perfecta para hablar de la memética con propiedad y también para comprender mejor cómo funcionan los virus de las ideas los virus de la mente y poder también trabajar con una mente más analítica aplicar un pensamiento racional y en definitiva tomar decisiones más conscientes en nuestra propia vida para ampliar la información sobre la historia de la memética y toda la filosofía que le rodea puedes ver si no lo has hecho ya el programa especial memética de historia cripto titulado memética virus y evolución cultural y por último destacar que la traducción al español del léxico memético fue realizada por josé maría filgueiras en el año 2000 josé maría es un profesor de filosofía y marketing y también le contacté y el próximo programa de memética será sobre una charla que mantuve con él y se publicará en pocos días y vamos a entrar con el contenido no sin antes recordar que tengo una página donde puedes hacer donaciones para que podáis donar bitcoin de forma onchain o lightning network accedéis a ella escaneando el qr de la pantalla o en la descripción que acompaña a este contenido el meme es un patrón de información contagioso que se replica parasitariamente infectando las mentes humanas y alterando su comportamiento motivándoles a difundir el patrón este término está acuñado por dawkins por analogía con gen y los eslogans individuales las frases impactantes melodías iconos invenciones y modas son típicos memes una idea o patrón de información no es un meme hasta que estimula a alguien a replicarlo a repetírselo a alguien más todo el conocimiento transmitido es memético el siguiente concepto va a ser el de memética y la definición según el léxico de los virus sería el estudio de los memes y sus efectos sociales un memeticista por tanto sería alguien que estudia la memética o un ingeniero memético o una ingeniera memética como el caso de arancha te gusta de esa forma memético es algo relativo a los memes ingeniero memético sería alguien que conscientemente idea memes a través de la unión y síntesis memética con la intención de alterar el comportamiento de otros los redactores de manifiestos y de anuncios comerciales son típicamente ingenieros meméticos y justamente tú eres un ingeniero memético en realidad porque apareciste con la idea de hacer este vídeo me la comentaste a mí yo acepté pero tu objetivo siempre es como transmitirle a las personas de que el meme existe en nuestro entorno desde siempre y que termina siendo un vídeo sobre metameme porque estamos hablando del meme como como concepto que lo transmites a medida que en sí mismo es un meme excelente vale pues vamos a explicar un concepto elemental que es el de portador portador se define como una persona que ha sido infectada con éxito por un meme también ya que sabemos que es un portador vamos a hablar de la infección la primera acepción de infección es la codificación exitosa de un meme en la memoria de un ser humano una infección memética puede ser activa o inactiva es inactiva si el huésped no se siente inclinado a transmitir el meme a otros una infección activa causa que el huésped quiera infectar a otras personas los portadores fanáticamente activos son a menudo memobots o memoides pero que no lo recuerda cuando decimos que no recuerda es que no lo recuerda conscientemente o de otra manera un portador de hecho puede estar infectado inconscientemente e incluso transmitir un meme sin tener conciencia del hecho muchas normas sociales se transmiten así la segunda acepción indica que algunos memeticistas han usado infección como sinónimo de creencia o sea sólo los creyentes están infectados los no creyentes no sin embargo este uso ignora el hecho de que a menudo la gente transmite memes en los que no creen canciones chistes y fantasías son memes que no dependen de la creencia como estrategia de infección una vez que ya sabemos lo que es un meme hay una serie de conceptos alrededor de él y complementan su propia definición meme complejos son un conjunto de memes mutuamente asistidos que han desarrollado una reacción simbiótica dogmas políticos y religiosos movimientos sociales estilos artísticos tradiciones y costumbres en cadenas de cartas paradigmas lenguajes etcétera todo esto son memes complejos también se denominan en plejo o esquema tipos de comemes encontrados frecuentemente en un esquema son el cebo el anzuelo la amenaza y la vacuna un esquema de éxito tiene por lo común ciertos atributos en primer lugar amplio alcance en segundo lugar da a los portadores la oportunidad de participar y contribuir también aporta convicción de su verdad auto evidente es decir comporta autoridad y ofrece orden y un sentido de lugar ayudando a evitar el terror del sinsentido vamos a reforzar también el significado de comeme que ha sido citado ahora mismo al explicar lo que es un meme complejo un comeme es un meme que ha coevolucionado simbióticamente con otros memes para formar un meme complejo de asistencia mutua también llamado simbio meme el comeme simplemente son esos memes de forma individual que forman el meme complejo evolucionando simbióticamente es decir que la evolución de uno siempre va a depender de la evolución del otro bueno dentro de eso también está la misma teoría de del contexto o sea como una historia y nuestro contexto puede nutrir la información que nosotros recibimos y que por ejemplo en el en el tema de construir un contexto está el hecho de que hay tantas realidades como personas hay en el mundo uno puede construir la visión que uno tiene comunicaciones sobre algo que no necesariamente es la misma de otra persona pero también para crear la comunicación existe una forma de que uno puede crear una realidad compartida y esa misma realidad compartida sería la que se refleja en estos memes complejos como nosotros podemos ayudar a que se sigan compartiendo estos memes porque somos portadores de ellos y el hecho de invitar a una persona a participar esto es básicamente el concepto de comunicación si no hay una reacción no hay participación prácticamente no hay comunicación y era lo que lo que se estaba hablando antes en el concepto de meme que para que un meme sea exitoso necesitas tener la intención de compartirlo con alguien más aquí ya se han planteado cuatro conceptos muy interesantes que son el cebo el anzuelo la amenaza y la vacuna y la definición de cebo sería la parte de un meme complejo que promete beneficiar al portador normalmente por repetir ese meme complejo y el cebo usualmente justifica la replicación de un meme complejo pero no la incita explícitamente también es llamado comeme de recompensa en muchas religiones por ejemplo la salvación es el cebo o recompensa prometida difunde la palabra sería el anzuelo otros cebos comunes son felicidad eterna seguridad prosperidad libertad vamos a seguir con el concepto anzuelo el cual es la parte de un meme complejo que impulsa la replicación el anzuelo es a menudo más efectivo cuando no consiste en una declaración explícita sin ninguna consecuencia lógica del contenido del meme y amenaza sería la parte de un meme complejo que anima la adhesión y desanima las desviaciones por ejemplo irás al infierno es el comeme amenaza en muchos esquemas religiosos quieres decir algo sobre esto bueno lo interesante con este tema de la amenaza y el anzuelo es que las religiones tienen esta cantidad de memes y que en algún momento uno no pensó que realmente podrías construir un libro completo con un montón de memes para transmitírselo a otras personas y que las personas han estado compartiendo aprendiendo todos estos todos estos memes para seguir este preservándolos a lo largo de los años y así bueno es prácticamente todo el tema no sólo de las religiones sino de las mismas sectas o incluso de las ideas que tenga por ejemplo incluso un partido político ahora que tenemos estos conceptos desarrollados vamos a plantear un término que está de rabiosa actualidad y es el de vacuna un metameme es cualquier meme acerca de memes una vacuna es cualquier metameme que confiere resistencia o inmunidad a uno o más memes permitiendo a la persona ser expuesta sin adquirir una infección activa también es llamada inmunomeme fe lealtad escepticismo y tolerancia son algunos de los inmunomemes más comunes cada esquema incluye una vacuna para protegerse de los memes rivales y vamos a desglosar los esquemas que nos ponen de ejemplo en este léxico memético el primer esquema sería el conservadurismo el cual resiste automáticamente todos los memes nuevos el esquema de la ortodoxia sin embargo rechaza automáticamente cualquier meme nuevo el esquema de ciencia examina la consistencia interna y si es aplicable la repetición empírica de los nuevos memes continuamente reevalúa los viejos memes acepta sus esquemas condicionalmente dependiendo de su evaluación futura el siguiente esquema es el radicalismo el cual siempre abraza un nuevo esquema y rechaza todos los demás y a continuación tendríamos el nihilismo el cual rechaza todos los esquemas sean nuevos o viejos el siguiente esquema que se nos plantea es el de nueva era acepta todos los memes estéticamente atractivos sin prestar atención a su consistencia empírica o incluso interna y rechaza a los demás debemos señalar que este esquema no proporciona mucha protección y por último tenemos el esquema japonés el cual adapta de forma completa o partes del mismo los nuevos esquemas a los viejos ya tenemos claro que es un meme que es un comeme y como a partir de ellos se forman los memes complejos dentro de los memes que forman un meme complejo hay una serie de ellos que están jugando uno de estos roles cebo anzuelo amenaza y vacuna otro concepto importantísimo es el de vector el cual se define por el medio método o vehículo para la transmisión de memes tenemos el concepto de censura y lo definen como cualquier intento de impedir la propagación de un meme eliminando sus vectores y la censura sería semejante a intentar detener una plaga rociando insecticidas la censura nunca puede eliminar totalmente un meme ofensivo e incluso puede ayudar a promover la variedad más virulenta del meme mientras destruyes formas más benignas el hecho de que la variedad más virulenta del meme se ve mucho en los medios de comunicación como el periodismo es básicamente esta frase de bitcoin de no confíes verifica pero muchos casos simplemente lanza la información lo primero que te llegue y lo comparte y estás creando como un ecosistema que realmente no se está informando sino que se está llenando de noticias falsas pero dentro de esto también está la posibilidad de que entre más censura despierta más la creatividad en las personas para poder transmitir la información y hacerla llegar de una forma óptima entonces digamos que desata muchas cosas tanto buenas como negativas comentar una frase de jude milón apodada san jude la patrona de los hackers alguien fundamental también para la creación del movimiento cypher punk y en una entrevista para la revista wired en el año 1995 decía que internet trata a la censura como cualquier otro problema técnico simplemente la evita para seguir vamos con un par de conceptos que me parecen muy interesantes y todos y cada uno de nosotros podemos ser uno de ellos en cualquier punto de nuestra vida y está relacionado con los grados de radicalización que alcanzamos en cualquier grupo o con cualquier idea en nuestra existencia el primero es memo bot memo bot es una persona cuya vida se ha subordinado por completo a la propagación de un meme robóticamente y en cualquier oportunidad como muchos testigos de jehová jare krishnas o cienciólogos debido a la competencia interna los memo bots más locuaces y extremistas tienden a ascender a la cumbre jerárquica de su sociotipo un memo bot autodestructivo es un memoide para desarrollar un poquito más el concepto de memoide este memo bot autodestructivo sería una persona cuyo comportamiento está tan fuertemente influido por un meme que su propia supervivencia deja de tener importancia en su mente ejemplos de esto serían los kamikaze terroristas e incluso personal militar los portadores y memo bots no son necesariamente memoides es decir memoide ya es la categoría máxima de radicalización donde ya todo tu comportamiento está influido por un meme de forma que tu propia supervivencia como decíamos deja de tener importancia que te parece esto en nuestro entorno está lleno de memoides fácilmente identificables entre nosotros hay un concepto también dentro de este léxico que está muy relacionado me gustaría comentarlo y es el de autotóxico autotóxico está definido como peligroso para sí mismo usualmente los memes altamente autotóxicos también son autolimitantes porque promueven la destrucción de sus portadores por ejemplo cualquier meme complejo de adoctrinamiento militar o cualquier meme relacionado con el martirio complementando el concepto de autotóxico tenemos el concepto de exotóxico es cuando el meme autotóxico era algo peligroso para uno mismo el exotóxico es aquel que es peligroso para otros los memes altamente exotóxicos promueven la destrucción de personas distintas a sus portadores particularmente aquellas que son portadoras de memes rivales ejemplo el nazismo la inquisición pol pot etc está también muy relacionado por supuesto con la meme alergia la meme alergia es una forma de intolerancia una condición que causa que una persona reaccione de un modo inusitadamente extremo cuando es expuesta a un estímulo semiótico específico o meme alérgeno los memes complejos exotóxicos confieren típicamente peligrosas meme alergias a sus portadores a menudo los meme alérgenos no necesitan estar realmente presente sino apenas ser percibidos como tales para desencadenar una reacción meme alergias comunes son la homofobia el anticomunismo paranoide o cosas como la pornofobia formas comunes de reacción meme alérgica pueden ser la censura el vandalismo la agresividad verbal y la violencia física quieres comentar algo acerca de las meme alergias bueno digamos que hay como una necesidad de los humanos de compartir algo que les gusta el problema de las personas les gusta compartir cosas que no son digamos que favorables o de alguna forma le aportan algo a todas las personas y no solamente a un grupo de personas que tiene los mismos intereses que ellos y me parece bastante cool por así decirlo poder tener la posibilidad de notar cuáles son esas meme alergias que están rodeándonos en nuestro entorno es una forma bastante interesante de verlo para continuar vamos a ir ampliando la información con dos conceptos que me parecen esenciales que son el de memotipo y sociotipo vamos a empezar con memotipo memotipo tiene dos acepciones y el primero es el contenido real de información de un meme diferenciándolo de su sociotipo y la segunda acepción de un memotipo es una clase de memes similares es decir todos aquellos memes que sean similares entre sí están formando un memotipo de esta forma la definición de sociotipo también tendría dos acepciones la primera sería la expresión social de un memotipo del mismo modo que el cuerpo de un organismo es la expresión física de sus genes de aquí la iglesia protestante sería un sociotipo del memotipo de la biblia es el ejemplo que nos plantean aquí la segunda acepción de sociotipo sería una clase de organizaciones sociales similares hay un concepto que me parece muy interesante en esa línea que es neísmo y es la versión abreviada del ismo nosotros contra ellos la adhesión dogmática a un sistema de creencias puede crear una mentalidad de nosotros contra ellos en el creyente el nosotros se refiere a los que comparten nuestras creencias y el ellos a quienes sostienen creencias contrarias o sea a medida que uno va leyendo y va entendiendo esto o sea puede analizar mejor el entorno que tiene y cómo se desarrollan todos estos conceptos y cómo los puedes vivir realmente y los empiezas a analizar de una forma diferente y el hecho de que la división política que hay en el país sea siempre es parte de esta misma idea de que estamos nosotros contra ellos se genera esa rivalidad y siempre hay como una competencia porque perdure más una idea antes que la otra y estén todo el tiempo en este tema tan desgastante para los que no elegimos ninguna de las dos ideas están enfrentándose en este mundo de forma complementaria podemos hablar del concepto de tolerancia tolerancia es un metameme que confiere resistencia a una gran variedad de memes sin conferir meme alergias en su forma más pura la tolerancia permite a su huésped ser expuesto a memes en rivales incluso rivales intolerantes sin infección activa ni reacción meme alérgica la tolerancia es un comeme de capital importancia en una amplia variedad de esquemas particularmente en el liberalismo y la democracia sin tolerancia a menudo un esquema se convierte en exotóxico y confiere meme alergias a sus portadores ya que los proyectos compiten por un espacio de creencias finito la tolerancia no es necesariamente una virtud pero ha evolucionado en la idiosfera de un modo muy parecido a como la cooperación lo ha hecho en los ecosistemas biológicos este es uno de los conceptos más bonitos que tiene todo esto y no no sólo porque sea como no ni siquiera es un concepto por así decirlo hippie sino que realmente como la mejor parte de lo que uno puede dar en la construcción de memes por eso me gusta también mucho como cierra y relaciona el meme tolerancia con la cooperación en ecosistemas biológicos y esa es también esa idea de que posiblemente uno no comparta la opinión de otra persona pero la respeta a nivel de de creencias también se recogen en el léxico de los virus algunos conceptos que considero importante destacar y uno de ellos es eso el espacio de creencias dentro de esta web nos explican que ya que una persona sólo puede transmitir y ser infectada por un número finito de memes existe un límite a su espacio de creencias los memes evolucionan en competencia por nichos en el espacio de creencias de individuos y sociedades me parece interesante eso que hay un límite a su espacio de creencias yo no pensaría que es ilimitado pero prevalece el que sea más replicable si tiene relación con lo que hablamos al principio donde el gen egoísta y el virus de la mente teniendo en cuenta que sólo hay un número concreto de memes que pueden existir o habitar en un espacio de creencias vamos a decir dentro de un ser humano obviamente hay una competencia y el más fuerte es el que gana sabes que estoy oyendo esto y bueno también una forma agradable de verlo es que los memes nos permiten a nosotros evolucionar a medida que ellos mismos van evolucionando en esa competencia por por invadir el espacio de nuestra mente la idiosfera es algo que me parece también clave la idiosfera se define como el espacio de desarrollo de la evolución memética del mismo modo que la biosfera es el dominio el espacio de desarrollo de la evolución biológica en este sentido podríamos decir que es la ecología memética en su conjunto la salud de una idiosfera se puede medir en base a su diversidad memética y en relación con esto hay otro concepto que también me parece muy interesante y es el patrimonio memético y hace referencia a la completa diversidad de memes accesible a una cultura o a un individuo aprender lenguajes y viajar son métodos de expandir el patrimonio memético de un individuo y añado por mi cuenta que considero que aprender lenguajes y viajar a vez que convivir con otras personas que no forman parte de tu socio tipo te puede inocular el meme tolerancia o te da más posibilidades de que el meme tolerancia se inocule en tu cerebro y evite ser un memobot o incluso lo peor de todo llegar a ser un memoide correcto y bueno yo quisiera agregar también que este hecho de aprender lenguajes y viajar pero que y con el tema de hacerlo desde una postura de tolerancia que esto se da también cuando tú estás dispuesto a hacer este viaje no sólo como turista sino que realmente quieres vivir ese entorno y formar parte de esa comunidad eso suena un poco antropológico y sociológico pero el hecho de que tú quieras conocer a la comunidad a la que estás yendo pero desde adentro y no sólo como una visión externa de todo lo que está pasando y quedarte con lo bonito sino a entender cuáles son o cuáles serían las nociones negativas de ese entorno y aún así poder aceptarlos y respetarlos y preservar lo bueno que tiene con lo que te quedas y con lo que tú vas a poder salir de ahí y exparcir ese conocimiento en otros lugares me parece súper oportuno porque al final la memética está para mí clavada en la antropología y la sociología muy bien el siguiente retromeme el retromeme es un meme que intenta infiltrarse dentro de un meme complejo existente ejemplo marxista leninista tratando de introducirse en otros sociotipos el siguiente es el concepto de secta desde esta perspectiva y sería un sociotipo de un meme complejo autotóxico compuesto de memobots y memoides y las características de las sectas incluyen autoaislamiento del grupo infectado o al menos de los nuevos adeptos lavado de cerebro por exposición repetida induciendo estados mentales de dependencia también incluye la desatención de las funciones genéticas a través del celibato esterilización devaluación de la familia y por supuesto todo esto en beneficio de la replicación y la adoración al líder estos dos últimos conceptos tanto la replicación como la adoración al líder están matizadas como proselitismo la primera y culto a la personalidad la segunda también podemos como decíamos antes llegar a ciertos partidos políticos a ciertos en grupos poncis piramidales y por supuesto de tiburón correcto en realidad de tiburón siempre la personalidad está en muchos países está bastante acentuado en ámbitos políticos el hecho de tener como decirlo así un mesías que viene a salvarte de todos los problemas hay otra cosa que quiero comentar que tiene que ver también con lo que estamos hablando antes de los vectores y es la estrategia de infección cualquier estrategia memética que estimule la infección de un portador es una estrategia de infección los chistes estimulan la infección por ser humorísticos las melodías por evocar distintas emociones los slogans y frases impactantes por ser concisos y repetirse continuamente las estrategias de infección más comunes son algunas que ya hemos visto como las de villano contra víctima o miedo a la muerte o sentido de comunidad ahora más presente que nunca en un meme complejo el comeme que hace el rol de cebo es a menudo vital para la estrategia de infección la estrategia de infección que además también conectó con el concepto de vector y es que uno de los más grandes vectores que hay en este momento es en sí mismo internet y él ha permitido que también se construya o que se formen nuevos tipos de memes que serían no el meme en general que estamos leyendo conociendo y conociendo en este momento sino el meme que se desarrolla netamente en internet y que la precisamente es esta estrategia de de infección que tiene el meme de internet es que para que él pueda ser replicado tiene que darle risa a la persona que lo está viendo y que lo quiere compartir es esa necesidad de hacer reír a otra persona o de que tú estás viendo una situación y y es el hecho de que a ti te parece gracioso eso es lo que te invita a compartir con otra persona y estimular esa esa idea de hacer comunidad a través de del chiste o de lo gracioso que puede hacer esa construcción visual de la misma manera que hay una estrategia de infección tenemos también una estrategia de replicación la estrategia de replicación sería cualquier estrategia memética usada por un meme para estimular a su portador a repetir el meme a otras personas el comeme anzuelo de un meme complejo hemos hablado de la replicación por imitación y la imitación se define como la estrategia de infección en la que un meme intenta imitar la semiótica de otro meme que ha tenido éxito por ejemplo la pseudociencia el creacionismo la ufología y la pseudo rebeldía aquí ponen como ejemplo de pseudo rebeldía al heavy metal la subversión por falsificación también sería otro concepto de imitación y esto es lo que nos plantean al final es una estrategia de infección basada en la imitación de semiótica de otro meme gusano de oído una sintonía o melodía que infecta rápidamente a una población y ponen por ejemplo canciones de éxito como pudo ser el don't worry be happy justamente a medida que estabas hablando de alguno de los conceptos a mi mente vino como ejemplo el tema de las canciones o sea que prácticamente las que son más pegajosas son las que están siempre en las tablas de la primera lista de reproducciones y son las que se le quedan a uno por siempre las frases o el coro en la mente aun cuando a ti no te guste esa canción pero la escuchas tanto en todas partes que terminas cantándola también y repitiéndosela a otras personas uno de los últimos conceptos que vamos a tratar que es el de villano contra víctima y se define como una estrategia de infección común a muchos memes complejos que coloca al portador potencial en el papel de víctima y juega con su inseguridad como en conceptos establecidos por ejemplo la burguesía está oprimiendo al proletariado a menudo es peligrosamente tóxica tanto para su portador como para la sociedad en general y también es conocida como algo que ya hemos citado que es la estrategia de nosotros y ellos el nosotros bueno una víctima y alejos es un villano absolutamente y por último inmunidad tanto inmunodepresor como inmunomeme para la memética un inmunodepresor es cualquier factor que tenga tendencia a reducir la inmunidad memética de una persona los inmunodepresores más comunes son viajar desorientación cansancio físico y emocional inseguridad shock emocional pérdida del hogar o de los seres queridos shock del futuro shock cultural estrés por aislamiento situaciones sociales no familiares ciertas drogas soledad alienación paranoia exposición repetida respeto por la autoridad escapismo e hipnosis es decir suspensión del juicio crítico y los reclutadores de las sectas a menudo escogen como objetivos aeropuertos y terminales de autobuses es probable que los viajeros estén sujetos a varios de estos inmunodepresores a mí lo que en el momento me vino así como una idea que se iluminó es que el hecho de que los reclutadores de las sectas escojan aeropuertos y terminales porque los viajeros están sujetos a varios inmunodepresores pero también me viene el hecho de que desde la antropología hay una teoría de que justamente los aeropuertos y terminales se conocen como no lugares porque es un lugar en el que tú estás pero a la vez no estás porque realmente no estás haciendo vida simplemente estás esperando que llegue el medio en el que te vas a ir a otra parte estás pendiente de la hora para irte pero no es la misma hora de la ciudad de la que vienes o de la ciudad a la que vas sino que es como un limbo y bueno este hecho de que tú estás en un lugar y que vienen justamente abordarte para que tú seas un portador y que tú te conviertas en un lugar lleno de memes y que puedas esparcirlos a otras partes mientras estás haciendo esta transición a mí me parece bastante cool me parece muy interesante que sea específicamente estos lugares porque si efectivamente al no estar en un lugar y estar todo cansado y estar tan expuesto tu mente no está trabajando de una manera óptica sino simplemente es como un espacio vacío que puede ser infectado con cualquier idea y que hay más posibilidades de que tú las aceptes y que se alojen en ti para que las sigas esparciendo espectacular me gusta esa idea y creo que tiene muchísimo sentido para terminar se nos presenta el concepto de inmunomeme que está relacionado con el de vacuna que ya hemos comentado y simplemente recordar que la vacuna hacía referencia a cualquier metameme que confiere resistencia o inmunidad a otros memes así permite a la persona ser expuestas sin adquirir una infección activa de esta forma cerramos el ciclo de este repaso por el léxico memético en combinación con el léxico de los virus muchísimas gracias arantxa por participar en esto bueno muchísimas gracias por la invitación yo encantado porque realmente todo lo que sea sobre memes me fascina y quiero siempre escribir y hablar sobre ello la palabra meme apareció por primera vez en el gen egoísta un libro publicado en 1976 para Dawkins los memes eran una ciudad mucho más importante que los genes porque los memes son replicadores que se relacionan con la evolución o aprendizaje del lenguaje y la cultura hemos sido infectados esto ha sido todo y recuerda el contenido de este programa no ha sido aprobado por la agencia europea del medicamento aplíquese con cautela y en caso de duda consulte con su antropólogo de confianza chao chao